Las comunidades de la sierra, que son Mesquital, Súchil, Pueblo Nuevo y otros municipios de Canelas, Otáez, Topias, Tepehuanes, todo eso. Y ya nos han estado hablando que necesitan apoyo de, pues apoyo invernal, de chamar, escobija, algo que podamos gestionar. Y creo que de nuestra parte pues vamos a hacer lo nuestro, las gestiones y hacerle también un exhorto a los gobiernos municipales, estatal y federal, de alguna manera un trabajo coordinado para poder de alguna manera atender esta situación de clima tan complicado. Creo que además del frío, pues viene una situación complicada. Más con estas heladas se va a acrecentar más la sequía. No sé si le podemos llamar de esa manera, pero hay mucha gente que necesita del apoyo, de alguna manera los esfuerzos de los gobiernos, de alguna manera para poder apoyar a la gente necesitada. Sí, una situación complicada por los caminos, que hay lugares donde de plano pues no, no hay brecha, sino se tiene que llegar caminando o en caballo, en burro, en mulas, y hacen el esfuerzo de llegar a sus casas. Y con esta situación pues se complica más porque pues está haciendo bastante frío y con esta helada que cayó pues aún más se acrecenta, ¿no?, la situación y de por sí ya se está viviendo de ese tiempo pues el abandono de las comunidades. Creo que de alguna manera se debe de atender, hacer los esfuerzos coordinados. ¡Gracias!